Alejandro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saludamos desde la provincia del Chaco. Alejandro, ¿me escuchás? Sí, sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la nota. No, por favor. Muchas gracias a vos, Alejandro. Bueno, comentanos un poquito cuál es esta alarma que se ha encendido acerca de esta peste porcina africana. ¿Qué significa? ¿Qué puede llegar a generar? Bien, sí, permíteme que te corrija respecto al nombre. Es peste porcina africana, no gripe, porque existe también otra enfermedad que no es la misma que la gripe porcina y que tuvimos un evento en 2009. En este caso, la peste porcina africana es una enfermedad que solamente afecta al porcino y de ahí está una de las principales diferencias. Pero es una enfermedad que se ha diseminado en los últimos años en muchos países de Europa y de Asia, y que afecta mucho a la producción porcina porque produce grandes pérdidas por la mortandad y porque básicamente no existe una vacuna. Es por eso que en ese marco, es que al confirmarse la presencia nuevamente después de 40 años de peste porcina africana en República Dominicana y Haití, es que los organismos regionales y subregionales del cono sur advierten y se ponen a trabajar en conjunto para prevenir el ingreso y la diseminación. Una resolución de alerta no significa que esté el virus en la región ni en el país, ni mucho menos. Simplemente es advertir al sector y al público en general, porque esta enfermedad, particularmente este virus lo que tiene, que puede transportarse a través de productos cárnicos contaminados que adquieren los turistas, los pasajeros, ingresan al país, como no afecta al producto en su gusto y en su olor, no advierten esta situación, pero es importante que los turistas y los pasajeros notifiquen a las autoridades cuando ingresan al país sobre este tema. De la misma forma que los productores, cuando observan signología compatible con esta enfermedad, también notifiquen al SENASA para que rápidamente actúe y contengan la enfermedad. Es por eso que esta resolución de alerta es una advertencia, es una normativa que también permite que los servicios veterinarios y todo el sistema de organismos estatales se prepare para una posible emergencia y de alguna manera agilice todos los mecanismos que tienen que ver con una situación como esa, que es, ahí sí, una situación de alerta cuando se detecta la enfermedad en el territorio, cosa que hasta ahora no se ha producido. Claro. Alejandro, ¿cómo se manifiesta esta peste? Digo, para darse cuenta, digamos, de que estamos en presencia de ella. Claro, sí, perfecto. En realidad, lo que se nota en los animales, tanto en los cerdos domésticos como en los silvestres, en los jabalíes, es básicamente, primero, alta temperatura, los animales se amontonan y externamente se manifiesta con coloraciones en la piel, es decir, un enrojecimiento, como si fuera una hemorragia, básicamente, en el vientre y en las patas, y también, como les decía, una alta mortalidad, porque es una enfermedad muy letal y, como dije al principio, de las que no existe una vacuna. Por eso es muy importante la prevención. Notificar rápidamente al Senasa, porque a ese nivel también estamos en esa situación, donde el Senasa actúa rápidamente, contiene la enfermedad y no se disemina a través de, por ejemplo, los animales silvestres, los jabalíes, básicamente. Claro. Esa es la situación o el contexto en que se emite esta alerta y por eso es importante. Y desde el punto de vista, como decía, de los pasajeros y de los turistas, es importante que cuando ingresen, declaren cuáles son los productos que tienen, porque en ellos hay riesgo, existe riesgo de que estén introduciendo el virus y que después de una serie de acontecimientos, estos resulten siendo alimentos de los porcinos domésticos. Claro. Alejandro, ¿hay posibilidad de que esta peste pueda llegar a pasar a los humanos? No, no. Es una enfermedad que no afecta de ninguna manera al hombre y, como te decía, también los productos tampoco son afectados cuando provienen de animales que han sido faenados e industrializados. Por ejemplo, un salamín, un chacinado, que no ha tenido un tratamiento térmico y la persona no es capaz de discriminar entre un producto que esté contaminado y otro que no está contaminado. Claro. Alejandro, por último, y agradeciéndote muchísimo por tu tiempo, producto de esta alerta o esta alarma que se ha encendido, ¿se restringe un poco lo que es por ahí el comercio con otros países de los porcinos o no? No, no, al contrario. O sea, lo que restringería el comercio es la presencia de la enfermedad. Y más allá de las pérdidas directas e indirectas que produciría por las pérdidas del estatus sanitario de los animales y la disminución de una fuente de proteína para la población. Pero además también una pérdida comercial desde el punto de vista de las exportaciones, ¿no? Por ser un país que también está afectado por esta enfermedad. Perfecto. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Federal, como siempre ha sido muy amable. Al contrario. Un saludo a ustedes y muchas gracias.